En los últimos años, y como va la cosa en esto también, parece que la plática es sobre NFT, criptomonedas, blockchain, etc, etc, etc. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué tantos famosos hablando de ello? Hay muchos memes tanto apoyándolos como criticándolos. Y en este video vamos a intentar ver un poquito desde dónde viene y a dónde van realmente. Así que preparen su Paint y sus carteros digitales. ¡Vamos allá! He aquí los capítulos en la vida de un hombre plasmados en las páginas de un diario en toda su cruda realidad. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy KaviFax y el día de hoy finalmente voy a realizar este estúpido video. Por ahora voy a dejar de lado una explicación de mi parte del por qué la tardanza para ir de lleno al primer tema. ¿Qué son o qué no son los NFT? El mundo de inmediato piensa en un NFT con algo como esto. O esto. Es normal que haya una confusión porque esto es algo que está alcanzando niveles de popularidad masivos porque es un tipo de compra o intercambio de bienes bastante novedoso que es raro de entender, ¿no? A primera instancia se cree que compraste una pieza de arte digital. La meta te dice, ah, pagaron 100 mil dólares para tener haz de cuenta un cuadro digital de este chango. Pero cualquiera le puede hacer copiar y pegar y también tener esa imagen del chango, ¿no? No hay una medida de seguridad que te permita tomarle captura o incluso en algunos sitios guardar con clic derecho y guardar imagen. ¿Cómo? Y eso porque no es el verdadero propósito de esto. El verdadero propósito que se intenta vender aquí de parte de los Crypto Bros, vaya, La idea detrás es que eres propietario de esta imagen, pero no es la única pieza existente en el universo digital ni en la mayoría de los casos tienes los derechos de autor de esta obra. Por ejemplo, el autor o la compañía que tiene los derechos de autor puede hacer 100 mil camisas con la imagen del NFT que te compraste. Y tú no puedes hacer nada. No tienes los derechos de autor. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que tú estás registrado como propietario de esta pieza digital en una blockchain. Entonces, por si alguna vez se preguntan, ¿quién será propietario de esta imagen? Tú puedes decir, yo, mira, aquí dice en la blockchain, yo soy propietario de esta imagen. Así es. ¿Quieres comprarlo? No, gracias, solo estoy viendo. Entonces, si no eres propietario de nada más que un certificado digital que te dice, esta persona es dueño de esta cosa. No tiene que ser necesariamente una imagen. Puede ser un GIF, puede ser un video, puede ser una URL. Son bienes digitales en general o incluso bienes digitales que representan bienes físicos. Pero no obtienes el objeto físico. Entonces, puedes hacer mil copias de un chango, pero solo una persona está registrado en esta base de datos glorificada que es dueño de esa imagen. Quienes se encargan de generar estas imágenes generalmente reciben una comisión por cada transacción que hacen los usuarios propietarios de objetos en su galería. Lo cual lo puede convertir en una fuente masiva de dinero aun cuando tú ya hiciste tu colección digital de mil piezas y ya se vendieron todas. Y en los casos más populares parece que estas colecciones están generadas por alguna inteligencia artificial o un generador de avatares más bien. Y lo que pasa es que sí, funcionan como un generador de avatares. Prácticamente hay ciertas piezas para ciertos elementos y un programa o un artista manualmente en alguno de los casos las va cambiando y haciendo un montón de posibilidades masivas en vez de hacer una obra completamente nueva cada vez. Hey, ¿yo tengo uno de estos chargos? Mira, todos se parecen, pero es porque somos bros, somos una comunidad. Y si tiene mérito artístico o atractivo visual, eso es una discusión muy aparte. La mayoría van a decir que no tiene atractivo visual. Estoy de acuerdo en muchos de los casos. Claro que puedes encontrar mejores piezas más únicas, pero no sería óptimo. Necesitamos un montón de piezas para hacer para que se puedan intercambiar. Y entre más intercambios, más dinero para nosotros. Y supongo eso es tantito mejor contra muchos de los casos que estaban ocurriendo de gente creando NFTs en base a arte robada. La cosa fue tan masiva que hasta DeviantArt puso un algoritmo buscando las bases de datos de NFTs y avisando a los artistas para que tomen acciones cuando sus obras sean robadas. Obviamente esto sigue y seguirá pasando no solo a artistas de DeviantArt, sino a todo tipo de personalidades. Porque ya vimos que no tiene que a fuerza ser un dibujo. Puede ser una fotografía, puede ser un video, puede ser un link a su canal, como pasó con muchísimos youtubers. Todo este caos es por el hecho de que cualquiera puede crear un NFT. Es algo que te toma unos pocos minutos el registrarte a un sitio como OpenSea y subir una imagen y ya está tu NFT listo para vender. Claro que lograr vender un NFT, eso es otra cosa. Debe quedar muy en claro que no todos los NFTs van a vender por el solo hecho de ser NFTs. Las colecciones populares, una de las tácticas que usan es el miedo a perderte la oportunidad. Quizás estoy dejando de una oportunidad para hacerme millonario. Estoy viendo muchas noticias de personas que supuestamente no tenían nada de dinero, invirtieron casi nada y lograron venderlo a millones de dólares. Quizás yo pueda ser una de esas personas, déjameme uno a la apuesta, ¿no? No te dejes llevar. La verdad es que actualmente el número de personas realmente usando criptomonedas es demasiado minúscula a comparación de la población global. Entonces teniendo eso en cuenta, el número de personas invirtiendo activamente en NFTs es un monto todavía mucho menor. Pero obviamente esto es algo que no se te va a decir, al contrario, ¿no? Este es el futuro masivo definitivo del internet y con ello la sociedad en general. Todo eso suena a sobreestimar demasiado el asunto, pero eso es lo que pasa. Ni ellos se la creen. Por eso tanto marketing. Porque desean que así sea, aunque sea un poquito. Por eso las grandes empresas como Twitter, Facebook y hasta Google y Apple se están empezando a unir. Porque es una inversión que a la vez, con sus imágenes públicas, cuando sale la noticia de que ellos están invirtiendo en el metaverso donde vas a poder usar tus NFTs o los NFTs en sí, es una promoción con la que inmediatamente están subiendo el valor a sus nuevas o futuras posiciones digitales. Todo este universo del cripto nació con una idea narcocapitalista, dando una alternativa a los grandes bancos, prometiendo un nuevo sistema en el que se le devuelve el poder al pueblo o a un segmento del pueblo. Pero intentando quitar y descentralizar, todo esto se volvió desde hace mucho en simplemente un nuevo sistema bancario que trabaja casi idéntico al anterior. En verdad, esta idea que vendía a desplazar aquellos malvados altos mandos de la economía anterior solo trajo unos nuevos malvados altos mandos y muchos de los anteriores también saltaron a unirse a esta nueva aventura. Ah, si el dinero es tan bueno, ¿por qué no existe dinero 2? Ahora, en este discurso ya mencionamos a las empresas, pero me faltó mencionar otra pieza importantísima que son los influencers. Esto es con un tremendo poder para promocionar los NFTs en base a la especulación que infla sus precios. Y si aún no entiendes muy bien de qué sirve esta especulación tan ambigua, déjate explico brevemente. Con todo este ruido entran al espacio más compradores que en mayoría no sabrán cómo jugar para ganar y así terminarán alimentando de más dinero a los que sí saben y quienes orquestan este sistema. También le agregamos esto de las comisiones y bla, bla, bla. Bien, aún más dinero para los creadores de esas colecciones. Todo este sistema se basa simplemente en la esperanza a que si tú compras algo, alguien más va a querer comprarlo a un valor mayor. Entonces promocionemos al infinito este universo para hacer esta rueda avanzar más rápido y hacer que la línea avance, se alce hasta la luna, como dicen. Ya no es secreto que la mayoría de estos influencers están comprados, no exactamente dándoles una suma de dinero y diciéndoles promociona mi colección de NFTs y te doy 5 mil dólares. No, es una estrategia mucho más de ten, te regalo este NFT, úsalo y empieza a hablar de ello. Haz ruido. Tus fans van a querer comprar los NFTs que tú digas y principalmente el NFT que tú estás usando, ese va a incrementar muchísimo. Porque es el NFT que usó tal famoso y yo soy su gran fan. Y puedo presumir que tengo este certificado digital que alguna vez usó un famoso como su foto de perfil en Twitter o algo así. Entonces mientras este famoso no recibió una compensación pagada que tiene que aclarar legalmente, recibió un bien digital entre comillas único que inevitablemente subirá su precio. Ya cuando decías venderlo, recibiste muchísimo más dinero que podrías haber hecho con un sponsorship y no tuviste que aclararlo. Qué interesante vacío legal, ¿no? Y no olvidemos que también la colección ganó porque pues reciben un porciento de la comisión. Y así se crea toda una telaraña generadora de dinero para aquellos que tienen la plataforma para promocionarlo. Como ya mencioné, cualquiera puede subir el NFT, pero venderlo es el caso. Definitivamente no es que tan bonito se vea y tampoco es el hecho en sí que sea un NFT. Lo que se vende realmente es el valor especulado. Por eso toda esta palabra que se avienta de especulación ahora tiene sentido, ¿verdad? Es lo que todas las empresas están queriendo empujar. ¿Y cómo no? Como con los economistas que ya mencionamos antes, el gobierno aún no ha podido regularlo aunque desde hace mucho han tenido la idea de ello. Pero todavía hay tiempo. Nunca es suficiente dinero ya sea real o cripto. Ya con eso tienes pruebas de más para descartar esta mentira que ya nadie se cree de es un sistema pensado en los artistas. Que así pueden intercambiar sus bienes con un trato más directo. Aunque eso no es cierto porque sigues usando sitios web que intercambian las monedas a los cuales también se les paga un impuesto como en otros métodos. Y también estás mucho más abierto a fraudes. ¿Por qué este sistema descentralizado que se usa para promocionar? Pues es eso. Descentralizado. Para bien o para mal. Esta herramienta del anonimato y agregarle encima algo irreversible es una receta para el caos. Pareciera que el mundo no ha entendido antes lo que puede causar todo esto. Y ahí lo vemos. Ya hay muchos casos a diario de distintos tipos de estafas usando blockchain. Desde extorsiones o estafas telefónicas hasta colecciones de NFTs piratas en sitios grandes como a mí literalmente me tomó menos de 5 minutos encontrar una colección pirata de adidas. Esa colección estuvo al menos un día y estaba siendo alimentada por seguramente robots porque esas transacciones se veían demasiado misteriosas. Pero estoy seguro que al menos unas cuantas personitas cayeron en la estafa. Y como ya mencionamos varias veces es irreversible bla bla bla. La persona le cancelaron su cuenta de OpenSea pero se quedó con un dinerito. Ya se puede jubilar bien tranqui pero ¿tú crees que lo va a hacer? Claro que no. Se escapó sin consecuencias reales. Va a ser otra cuenta va a seguir estafando y así hasta ¿quién sabe cuándo? Todo esto gracias al anonimato de la blockchain. Es realmente el arma de doble filo más grande de la economía moderna. Y mientras este universo de cripto siga creciendo veremos más y más de ello. Es demasiado poder que desde ahorita ya llegó en manos equivocadas. En fin, hay muchos temas que quizá no he mencionado y algunos me preguntarán ¿por qué no hablaste de esto o aquello? ¿verdad? Bueno, entre estas cosas está por ejemplo el lavado de dinero o el costo de contaminación ambiental. Lo cual lo primero es algo que ya existía antes con ciertos círculos de arte. Y lo segundo también es real y tiene un impacto bastante considerable según el equivalente a un país pequeño industrializado como todos dicen. Pero ambos temas es algo que ya todos mencionaron y no quiero hacerle mucho hincapié porque ya... Y además les da una plataforma fácil de defenderse de alguna manera a estas personas como por ejemplo de la contaminación. Pueden decir fácilmente que no está algo muy estudiado que el sistema bancario tradicional también contamina mucho. Lo cual es cierto pero este sistema bancario lo usan billones de personas. Lo cual es cierto pero no tiene mucho sentido cuando comparas el que los usuarios de este sistema son 7 mil millones contra los usuarios de blockchain que todavía es un número como ya dijimos muy chiquito. La cuestión que no mencionan sería cuánta contaminación haría la blockchain si tuviera la cantidad de usuarios que el anterior sistema bancario. Entonces ¿para qué? Y claro también tengo que mencionar las tarjetas gráficas porque los gamers tienen que pensar en cosas gamers aunque las tarjetas gráficas también se usan para otras cosas ¿verdad? Porque sí los aficionados al cripto hicieron gran contribución a esta escasez de tarjetas gráficas y componentes computacionales pero es un tema que ya todos sabemos y también no podemos dejar pasar la coincidencia de que todo este sistema explotó en una época con cierta condición global que todos sabemos que hace más difícil vender bienes físicos. ¿Quién sabe cuánto más va a durar esta situación? Así que disfrutemos y empujemos ¡Ey! ¡Compren todos! ¡Ey! En esta base de datos dice que tú eres dueño de esta obra ¡Bravo! Ahora véndesela a alguien más También por otro lado tenemos las empresas grandes de videojuegos también queriendo meterse al universo promocionándolos con beneficios que ya eran completamente posibles antes de esto y que los fanáticos de NFTs tienen sueños húmedos pensando que ¡Oh! Quizás con esto pueda ser sistema de que compras una skin aquí y usas otra ya lo cual es tan estúpido que hasta intentar explicarlo se me hace algo innecesario al menos por ahora Sí veo a los NFTs como que dan algún nuevo tipo de negocio no es el más ético pero sí veo como algo que inevitablemente va a quedarse no es que los esté defendiendo ahora después de tirarles popó por todos estos no sé cuántos minutos no estoy diciendo ¡Ve a usarlos ya! ¡Únete a todo esto! No, simplemente estoy diciendo que una vez que reviente toda esta especulación que deja de ser un gran casino gigante de inversionistas se va a quedar como un grupo pequeño de personas intercambiando en estos sitios que les interese este tipo de propiedad una de las tantas oportunidades que puede haber para los artistas o vendedores de bienes digitales en general y bueno todo esto es un caos es dinero 2 o capitalismo 2 como quieras decirle una falsa desentralización que como ya mencionamos puede ha creado y va a crear muchas tragedias muchos dirán que este es el futuro que nosotros elegimos pero yo pienso ¿realmente lo elegimos nosotros? bueno esta parte ya es como una plática así más tranquila así entre los otros hacer este video estuvo siendo muy complicado y todavía lo será un rato más mientras edite no solo porque es un tema con muchas piezas sino que también todas estas piezas se están moviendo constantemente cada día puedo encontrar nuevas empresas queriendo unirse al sistema nuevas colecciones más ridículas nuevas estafas nuevos influencers siendo comprados o simplemente uniéndose de a gratis lo cual no sé cuál de las dos es peor realmente hasta en el proceso de que estaba escribiendo el video alguien había hecho un NFT de mí lo mandé a tumbar y a este punto ya es algo inevitable así que ya mejor yo lo subí yo mismo y pues de paso saqué material para mostrar como cualquiera puede crear un NFT pero sí este video estuvo muy complicado de hecho lo había empezado a grabar ya una vez no me gustó cómo estaba quedando y decidí reiniciar el guión lo reestructuré casi completamente toda esta información que está saliendo estuve analizando varios videos como el de Folding Ideas el de Chucho Calderón el de Nintendo Live Pat de NES Punk estuve navegando colecciones de OpenSea estuve en metaversos distintos de hecho terminé haciendo una reunión bastante interesante y bueno ya tengo varias ideas para varios videos más uno de ellos sería hablando sobre el metaverso donde podría exponer más material de este que grabé y también simplemente mostrar mi confusión y rabia esto del metaverso que también quisiera hacer otro video navegando estos supuestos beneficios de las colecciones NFT o checando OpenSea en general es algo muy interesante de hacer y también una de las ideas más divertidas que se me ocurrió fue hacer un video checando distintas estafas que han ocurrido de todo esto del blockchain cripto NFTs y todo pero no se preocupen no es como que todas estas ideas van a salir después de este video y este canal ya casi nada más va a hablar sobre NFTs no no va a ser así no te preocupes la verdad es un tema bastante divertido del cual burlarse pero estoy buscando encajar todas las piezas en conjunto y más que nada hacer que el especial número 50 siga siendo lo mismo el cual va a ser yo hablando de un tema que ya me han pedido hablar muchas veces antes voy a profundizar ahí Caifax finalmente nos revela en exclusiva la historia nunca contada y bueno también tengo en proceso varias reviews de posibles juegos que he estado quejoninamente les tengo que echar la culpa también de que ayudaran a que este video se posponga al menos una semana más pero es que me estuve divirtiendo bastante y hace mucho que no no agarraba tanto gusto de ponerme a jugar un buen rato y aunque eso suene como algo malo la verdad es algo que necesitaba y me ha hecho sentir muy bien entonces quiero que al menos algunos de estos juegos tengan su review correspondiente y bueno también tenemos el rincón smartphone que ya estoy empujando también me ha tocado reescribir varias de sus partes pero esto está ayudando mucho a que se mueva adelante todo este canal entonces sí gracias por ver este video y gracias por quedarte en esta última parte que se convirtió en un update así sin querer si les gustó ya saben que en este algoritmo masivo pueden apoyarme dando like al video pueden comentar qué ideas les gustan más de estas que mencioné eso me ayudará también a tomar decisiones de qué les interesa más de ver y también me animará mucho y se los voy a agradecer eternamente ay claro no puedo olvidar mencionar que se suscriban también y eso es todo no sin antes agradecer a mis miembros del canal de YouTube en especial a Ang y a los demás miembros del canal pueden ver más información en la descripción o simplemente meter el botón de unirse que está ahí en YouTube gracias hasta la próxima chaito